Hola, buenas tardes. El Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte de Dr. Jack Schroff del Comité Olímpico Mexicano y el Laboratorio de Nutrición y Actividad Xochimilco en la Unidad Xochimilco les da la bienvenida al ciclo de conferencias sobre nutrición aplicada al deporte juvenil. En esta ocasión nos acompaña el doctor Luis Aarón Quiroga. Él es licenciado en nutrición, tiene una maestría, además de un doctorado en investigación clínica. Bienvenido, doctor Luis Aarón Quiroga, el cual nos está ayudando con el tema de El doctor Luis Aarón Quiroga Morales es profesor de la licenciatura y posgrados en nutrición y ciencias del deporte a nivel nacional e internacional. Él es antropometrista Isaac 3, nivel 3. Es presidente del capítulo Jalisco 2015-2017 del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Es conferencista de carácter nacional e internacional en el área de la nutrición y ciencias del deporte. Además, es director de operación y gestión académica del Instituto Iberoamericano de Ciencias del Deporte y Movimiento Humano. Y es consultor nutricional en la clínica de alto rendimiento esportiva. Él es especialista en el deporte de alto rendimiento, actividad física y salud. Bienvenido, doctor Luis Quiroga. Muchas gracias, doctora. Un gustazo saludarle y saludar a todos los que están aquí hospedados en este ciclo de conferencias virtuales. Pues agradecer ante todo a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidas Tochimilco y, por supuesto, al Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, doctor Jacques Rowe. Pues a la orden. Aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Muchísimas gracias, doctor. Y el fórum no es usted, así que lo escuchamos. Muchísimas gracias. Perfecto. Perfecto. Nada más comparto pantalla y me dicen de favor si todo se alcanza a percibir de manera correcta. Sí, se ve bien. Perfecto. Pues, ¿ustedes medidas verde para iniciar? Cuando guste. Perfecto. Pues bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a todos. Un gusto saludarles, deseándoles que estén en la comunidad de su casa, sobre todo cuidándose en estos tiempos difíciles. Y agradezco nuevamente la oportunidad y el pensar en su servidor para este ciclo de conferencias de nutrición aplicada al deporte juvenil. Bueno, la sesión de hoy, pues vamos a hablar o vamos a tocar el tema acerca de rendimiento deportivo y detección de talentos a partir de la cineantropometría. Entonces, la charla va dirigida precisamente a eso, a tratar de poder abordar de manera generalizada y un poco puntual en algunas situaciones muy particulares de algunos indicadores. Y sobre todo hablar que a partir de la cineantropometría nosotros podemos obtener algunas herramientas que nos van a poder ayudar a poder describir, por qué no, y poder generar como algunas semillitas en cuanto a estas cuestiones de investigación en el área de la evaluación, intervención y monitoreo en el alto rendimiento, sobre todo las ciencias aplicadas al deporte. Sé que ustedes ya han llevado algunas conferencias previas y que vienen algunas más, entonces trataré de ser muy puntual en algunas situaciones y no ser repetitivo con algunos de los ponentes anteriores. Pues sin más preámbulo, pues me gustaría iniciar. Pues como ustedes ya lo saben, cuando nosotros hablamos de deportivo, estamos hablando prácticamente de nosotros poder llevar al atleta a poder al máximo elevar sus capacidades en cualquier circunstancia, en cualquier recurso, para poder ejecutar de forma adecuada en las diferentes situaciones en las que se pueda encontrar. Podemos entrar mucho a debate, ¿no? Acerca de cuáles, digamos, como los factores que más impactan. Híjole, ¿podría reactivar su audio? Sin querer ahí se lo silenciaron. Ahí se escucha, perdón. Sí, ya. ¿Se escucha? Muchas gracias. No sé qué pasó, pero preguntábamos, ¿no? O mencionábamos, mejor dicho, ya vienen, están aquí a la vuelta de la esquina los Juegos Olímpicos, y cuando hablamos de rendimiento deportivo, pues me queda claro que quizás el mejor indicador que tenemos para ello, para medición, pues es esta justa veranía, ¿no? En el cual, pues los máximos exponentes a nivel mundial, pues se concentran y compiten entre sí, precisamente para buscar cuál es el más atleta o el más alto rendimiento posible. Pero no nada más sello, ¿no? Esa medalla ansiada, pero también en el proceso podemos nosotros buscar mediante otros factores, pues también esa situación en el alto rendimiento. Vamos a ir como desmenuzándolo gradualmente en el ámbito juvenil y acerca lo que proyectamos, ¿no? Detección de talento. Hablábamos de diferentes factores que podrían impactar en el alto rendimiento y poder debatir acerca de cuál tiene más peso u otro, pues sería entrar como en debates de alguna forma que no tienen ningún tipo de importancia, ¿no? Obviamente sabemos que toda la suma de diferentes factores traen como por sí que el atleta, el actor principal de ello, pues tenga que alcanzar su máximo rendimiento. Obviamente, si lo vemos en el ámbito del entrenamiento, si el ámbito nutricional, el ámbito psicológico, entonces hablando de las de todo, por eso digo, pues está por demás de gastarnos cuál tiene más importancia. Estaciones relacionadas a las características físicas, algo que en el ámbito de las ciencias aplicadas del deporte suele ser una herramienta importante precisamente para un, por una proyección al alto rendimiento. Vamos a desmenuzar gradualmente y muy generalizada cada uno de ellos, pues sabemos que el ámbito es sumamente importantísimo para poder llegar a punto a este alto rendimiento. Y por supuesto, y está más que claro, que la preparación psíquica por nada del mundo va a sustituir la condición física, ¿no? Sabemos muchas veces que el escenario al llegar mentalmente a tope, pues ayuda a abocar más estos recursos que tenemos y podernos desempeñar de mejor manera, pero tampoco de nada sirve llegar de una manera importante en cuanto al aspecto psicológico si antes no hay un sustento como en el entrenamiento, ¿no? Entonces, digamos, simplemente para darle como la importancia que amerita. Si ustedes recordarán, o alguien que de alguna forma visualiza y maneja muy bien a la perfección estos aspectos en el ámbito psicológico, pues es este deportista de alto rendimiento, ¿no? Ya no, Ronald. No sé si se escucha correctamente el audio. Se escucha bien. Espera la orden CR7. Todo el estadio espera el remate de Cristiano Ronaldo. Ya no sé si se escuchó el audio, ¿no? Por favor, háganmelo saber. Pero si ustedes ven el semblante, la respiración, la focalización, el sentido mismo hacia dónde iba dirigido, todos sabíamos que con el simple hecho que él se iba a plantar ahí, iba dirigido hacia gol, ¿no? Entonces, el aspecto mental, pues por supuesto que es sumamente importante, pero eso tiene todo el sustento o todo, de alguna manera, los recursos del talento, la técnica, el entrenamiento, y todo al final de cuentas lo que llegue a sustentarlo, ¿no? Cuando nosotros, de otro de los factores, hablando en el alto rendimiento, pues sabemos que la preparación técnica, pues por supuesto que también es un papel importantísimo, y que los atletas lo hacen continuamente, repetitivamente, continuamente, repetitivamente, en el ámbito de la preparación. Sabemos que a la hora de la ejecutar, pues bueno, ellos después de horas y horas y horas y horas y cientos de horas en el entrenamiento, pues a la hora de la competencia, pues saben ya lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, por ahí decía Imano Ibarrondo, ¿no? Pensar muchas veces y en demasía les hace daño, pues porque ellos se preparan para ello todo el tiempo. Saben que ellos tienen que llegar y tienen que ejecutar. Sin embargo, la preparación, pues es lo que nos ayuda muchísimo a estas cuestiones del rendimiento deportivo. Cuestiones relacionadas a lo técnico, pues por supuesto también requerimos de estos entrenadores que nos ayuden a sacar la mejor versión de los deportistas, obviamente con las diferentes características que cada uno de ellos debe de tener. Por ahí lo mencionaba también Javis Lombardi hace muchos años, que bueno, la labor del entrenador no es caerle bien a todos los deportistas, ¿no? Sino sacar la mejor versión de los mismos. Entonces, en este aspecto, por supuesto es que se requiere un apoyo, un ejemplo, alguien de referencia para sacar, insisto nuevamente, esta mejor versión. Obviamente, algunos otros factores genéticos que también van a entrar también en juego, que muchas veces hace diferencias importantes en ciertas disciplinas deportivas, y que estas disciplinas deportivas y la expresión de ciertos genes, pues nos van a ayudar muchísimo a poder sacar, insisto, una ventaja competitiva en algunas poblaciones muy puntuales. No es tema de la plática, simplemente quería tocar como otro factor importante. El mexicano, por excelencia, sabemos que es resistente a más no poder, donde hace, desde muchos años atrás, en los deportes donde el mexicano ha sido exitoso, siempre han sido los de más resistencia, ¿no? Por ahí se ha modificado con algunas obtenciones de medallas en algunos deportes distintos, ¿no? Pero sigue siendo como que la resistencia y estas características propias del gen mexicano, algo que nos ayuda muchísimo a obtener nuestros mejores resultados. Por supuesto, los factores relacionados a la preparación nutricional, que son sumamente importantes, no es una charla dirigida de nutrición, simplemente no quería dejarlo fuera, sabiendo que, no sé si la gran mayoría de todos los asistentes sean profesionales de la nutrición, pero por supuesto que tiene un gran respaldo, ¿no? Ya lo dijo Medvin Williams en su momento, que una nutrición adecuada no convertirá a un atleta de fin de semana en campeón de olímpico, pero sí una nutrición deficiente convertirá a un campeón olímpico en un atleta de fin de semana. Entonces, toda esta suma de diferentes factores psicológicos, técnicos, tácticos, genéticos, nutricionales, pues por supuesto que todos de la mano nos ayudan a potencializar estas cuestiones del alto rendimiento. Mencionamos, y que todo esto, al final de cuentas, es entrenable, todo se entrena, ¿no? Se entrena el ámbito nutricional, por supuesto que se entrena el ámbito mental, las cuestiones técnicas, las cuestiones técnicas, todo es entrenable. Hay algunas situaciones entonces que quedarán un poquito alejanas o ajenas, digamos, a estos procesos de entrenamiento, pero también son sumamente importantes, y estas son las características físicas. Vamos entonces al meollo del asunto, hablando de esas cuestiones relacionadas al impacto de la sinantropometría en el alto rendimiento. Cuando nosotros hablamos acerca de la sinantropometría, pues estamos hablando de esta interfase entre las lecciones antropometricas y la funcionalidad. Pero en realidad fue hecho en un presupuesto de la animación de un ámbito de la animación, Olet Lou Winger. La animación de los 33 años de los Áfricos de la África muestra la anatomía de los jugadores que se empiezan a un balón, capturando la forma y posición de la estructura de la esqueletra, el sistema circulatorio, los músculos y órdenes. La sinantropometría en este sentido, pues tenemos primero que conocer bien la definición de sinantropometría, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados en la ciencia aplicada al deporte a manejar términos como antropometría, sinantropometría, pero a veces nos quedamos un poquito cortos en ver el alcance que tiene cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos de la sinantropometría, pues estamos hablando prácticamente de cinco conceptos que van de la mano y entrelazados, y en su estudio nos pudiera ayudar muchísimo a identificar estas cuestiones del impacto del entrenamiento y, por supuesto, en el ámbito nutricional, ¿no? Por la cual su servidor, pues a eso se dedica. Hablar del estudio del tamaño, de la forma, de la proporción, de la composición y, por supuesto, de la maduración nos va a ayudar para saber qué tan adecuado está haciendo bien las cosas, cómo sabemos si nuestro paciente está llevando a cabo un buen rendimiento en el ámbito deportivo y algo que vamos a ir dirigiendo y sobre todo en el ámbito juvenil, que es nuestro foco de interés, es cuestiones relacionadas a la maduración. Todo, yo sé que en la medida de lo posible, ustedes han visto algo de cuestiones relacionadas a la composición corporal, quizás algunas cuestiones de proporcionalidad. Yo retomo algunos aspectos más adelante para poderlo cerrar un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces, en este aspecto, cuando hablamos nosotros de una evaluación del atleta, se menciona, de manera así, muy simplista, porque esa es la verdad, que hay tres pilares que son básicos para la valoración del atleta. Hablando de la composición corporal, principalmente, hablando del biotipo y hablando de la proporcionalidad. Cuando uno se dedica a las valoraciones en estos ámbitos, creo que todos los focos de atención o todas las miradas están relacionadas a la composición corporal, ¿no? No quiere decir que sea la única manera en la cual nosotros podemos llegar a tener un impacto en el seguimiento de la razón de los pacientes, pero hay otros factores más que complementan y que hacen una mejor intervención en el ámbito deportivo. Sabiendo que, por supuesto, la periodización del entrenamiento, la disciplina deportiva, la misma posición de juego, pues nos van a ayudar muchísimo a poder tomar con un sentido de conocimiento y un sentido basado en la evidencia, ver cuáles son las mejores herramientas que se puedan ayudar a adecuar en esta población muy puntual. Pues sabiendo la gran variedad de disciplinas deportivas que hay, la gran variedad de diferentes posiciones de juego y todo lo que engloba la valoración de un atleta, eso tendremos que tener muy claro que no siempre son los mismos indicadores para una misma disciplina deportiva. Hay variables de interés que son sumamente importantes poderlas tener, digamos, en el radar para poder saber que a veces no por más medir es mucho mejor, sino ser muy objetivo en la valoración y qué quiero saber de la valoración de mi paciente. Hablando, o a grosso modo, en el ámbito general, sabemos que cuando hablamos de la composición corporal vamos a determinar dos variables importantes, el tejido magro, el tejido muscular y lo que es el tejido adiposo. Pero hay otra cuestión también de suma importancia que es la estructura ósea. Entonces, todos los indicadores en el ámbito de la sinantropometría irán como en esos aspectos importantes, en la valoración de la estructura muscular, en la valoración del tejido adiposo, que este yo lo pondría como en el orden tercero, y la estructura ósea que sería muy importante su valoración. Sabemos nosotros entonces que cuando hablamos de composición corporal estaríamos hablando de poder desmenuzar al máximo, digamos, las capacidades estructurales de un paciente. No sé si ustedes recordarán por ahí una canción por ahí de los años noventas, quizás dos mil, de este Robin Williams, de ese rock DJ, donde se empieza, empieza a bailar y empieza a poder quitarse parte estructural de la piel, músculo, tejido adiposo, llega hasta el hueso, algo así nosotros quisiéramos tener con los atletas. Me queda claro que hay métodos tecnológicos de suma importancia, que muchas veces son costosos, que se salen a veces de los presupuestos o del interés, pero ninguno, quizás como la antropometría, para poder hablar con indicadores en la cineantropometría de esto que estamos hablando de los pacientes. Entonces, con estas mediciones antropométricas y la manera en que nosotros vamos a relacionar o asociar, estaremos hablando entonces de poder evaluar estructuras óseas a partir de diámetros y de longitudes, por supuesto de perímetros, que estaremos hablando que esto van dirigidas también a estructuras de tejido adiposo y también en cuestiones musculares y hablando de panículos adiposos en la grasa corporal subcutánea, a partir de los pliegues cutáneos que hemos estado hablando en momentos previos. Entonces, todas estas valoraciones tendremos que dirigirlo bien hacia donde quisiéramos aterrizarlo en el caso juvenil o cual sea nuestra área o estas medidas que nosotros estaríamos potencializando para ello. Esto creo que es la literatura y la gran variedad de artículos científicos nos puede guiar hacia allá. Nosotros trataremos de darle otro sentido a estas cuestiones de la sinantropometría hablando de la maduración. Entonces, con estas cuestiones de la sinantropometría no basta entonces no nada más con medir. Creo que medir lo puede hacer cualquier persona obviamente con la capacitación y el tratamiento adecuado. Lo que nosotros buscamos es junto con la sinantropometría o esta interfaz que hablábamos de una medida buscar una característica funcional que eso es algo que muchas veces nos quedamos nosotros a medias. Qué padre que medimos qué padre que estimamos composición corporal qué padre que estimamos biotipo algunos indicadores de proporcionalidad pero después no le damos ese sentido funcional. ¿De qué me sirve que tenga esta composición corporal? Si yo no sé con el preparador físico o con el entrenador si él va mejorando sus tiempos si el hecho de que tenga mayor masa muscular es más fuerte el hecho que sea más potente o más explosivo o el hecho de que tenga menos tejido adiposo es más rápido o que haya mejorado ya algunos segundos algunos metros X cosa. Insisto la relación de la sinantropometría va más allá de medir buscamos con una medida una funcionalidad entonces esa funcionalidad muchas veces nos perdemos en el camino y por esto de trabajar en estos equipos interdisciplinares y multidisciplinares nos va a ayudar para poderle darle esa funcionalidad que nosotros queremos con nuestro deportista ¿de acuerdo? Ya no es como antes esto es un hecho por ahí de los años de 1800 1900 todavía había deportistas todólogos que así como saltaban corrían nadaban y pues de alguna forma no era tan discriminativo las características físicas ahí ustedes lo ven en la pantalla Robert Garrett quien tuvo la dicha de poder ser lanzador ser corredor poder saltar y ser exitoso pero obviamente a lo largo de los años pues esto quizás ha cambiado porque la evolución en el deporte y la evolución del ser humano ha hecho que las estructuras corporales y las características de dimensiones corporales sean cada vez diferentes y sean más específicas y más funcionales y más adecuadas a las disciplinas deportivas ahora es muy complicado no quiero decir que sea imposible el que un atleta así como corre sea explosivo pueda nadar también y pueda ser también exitoso pueda lanzar todo este tipo de cosas va teniendo otro tipo de directrices y lo vemos en pantalla como a lo largo de los años ha evolucionado quizás no tanto en el ámbito por ejemplo en el maratón ustedes ven en este caso Spirit & Louis que con unos 69 centímetros de estatura y 61 kilos pues logró la medalla de oro en 1896 pero vean para acá comparado con el 2012 ¿no? y en 2016 unos 70 y dura misma cantidad de masa corporal un poquito más alto entonces más a los tiempos actuales en la brecha tienen ustedes a Kiran y James donde con 5 centímetros más pero con 17 kilos más la diferencia en hace algunos años entonces se requeriría otro tipo de estructura otro tipo de biotipo otras características de composición corporal en la actualidad para poder ser exitoso ¿quieren verlo de mejor forma y de mayormente reflejado? pues vean ustedes a Robert Garrett del que hablábamos con un 80 de estatura 63 kilos vean comparado con Tomás Majewski 1.97 de estatura y 141 kilos ¿no? estamos hablando casi casi tres veces más digamos la masa corporal entonces obviamente a Robert Garrett quizás en el 2021 pues ya no le alcanzaría para poder quizás ganar la medalla de oro no dudo que mejor no sea tan exitoso quien sabe ¿no? hablamos como subjetividades pero bueno las estructuras corporales son totalmente diferentes ¿no? obviamente en el ámbito del deporte las estructuras diferentes o aquellos deportistas que tienen estructuras diferentes o que de alguna forma se distinguen de las medias pues obviamente pudieran ser por mucho los que pudieran sacar una ventaja competitiva y eso no lo da pues lo que es las evaluaciones con indicadores de cine antropometría hablábamos entonces de la gran variedad de diferentes disciplinas deportivas que hay en la actualidad y lo que engloba y lo que nos pide la ciencia aplicada al deporte en estos momentos es eso buscar especialistas en el área de las ciencias aplicadas al deporte yo lo digo mucho con mis alumnos en el ámbito de la nutrición a nivel de posgrado falta aquellos profesionales de la nutrición que se especialicen en ciencias o disciplinas muy puntuales cada vez hay más nutriólogos en el fútbol cada vez hay más nutriólogos quizás en el básquetbol pero aquellos nutriólogos clavados nutriólogos en gimnasia obviamente hablando digamos en el ámbito general ¿no? la idea es esa buscar y esa es una invitación para muchos de los que quizás estén aquí hospedados pues que vayan buscando un área de oportunidad porque solamente así pudiéramos nosotros enriquecer toda la ciencia de cada de hecho que a veces el profesional del área de prisión sale saliendo de todo pero a la vez de nada cuando se enfrentan en los diferentes o en las distensiones de las distintas disciplinas deportivas así como en el género más fino así lo mismo con el género femenino entonces estos indicadores de la cine pues nos podrán dotar de herramientas importantes para poder hacer valoraciones y proyectos futuro hablando continuando con esto también es un hecho decirlo no necesariamente es una regla los indicadores en cineantropometría o muchas de las cuestiones que vamos a hablar de composición corporal de un mismo biotipo pues no necesariamente todo tiene que ser así porque así debe de ser estamos hablando de los deportes por excelencia que es muy difícil poder generar como estas cuestiones de referencias en el alto rendimiento pues ese tenis cuando hay tenistas con unos 70 cuando hay tenistas de más de 2 metros donde ustedes ven al menos de años para acá los que siempre han estado en el top 10 lo que es Roger Federer Djokovic Murray Nadal y todos con una composición corporalmente distinta con una estructura biotípica totalmente diferente y por supuesto segmentos corporales o proporciones totalmente también diferentes y todos son exitosos ¿cómo nos podemos llegar entonces a explicar eso? pues con los demás o los otros factores que ya vimos en su momento al principio de la charla es una suma de muchas cosas esta área es tan apasionante de la sinantropometría que espero este gusto que tengo yo por esa área podemos podérselas transmitir obviamente las posiciones como lo hemos mencionado también juega un papel importantísimo no es lo mismo el coreback el linebacker que la misma ala o el mismo receptor entonces pues todo esto es tan tan enriquecedor y poder saber que nuestras herramientas tendrán que ser muy dirigidas acorde a lo que nosotros quisiéramos buscar ¿no? entonces ¿cómo se explican que los mejores futbolistas en la actualidad y quizás al debate de la historia pues bueno son totalmente diferentes ¿no? casi 20 centímetros de diferencia casi 20 kilos y los dos son buenísimos cada uno tendrá sus pros o sus ventajas y sus desventajas cada uno tendrá sus fans o sus retractores ¿no? pero bueno ahí no queremos entrar al debate simplemente estamos hablando de características estructurales y de composición biotípicas y lo que es cuestiones relacionadas a la proporcionalidad todo lo anterior era para entrar ahora sí disculpame por interrupción es que están diciendo mucho que hay problema con que se vean bien las diapositivas posiblemente si pudiera apagar la cámara tal vez se puedan ver mejor se corrigió hace rato por eso no lo mencioné sin problema yo al que menos quieren ver es a mí yo no tengo ningún problema ustedes me dicen si a ver si se corrige muchas gracias y disculpa la interrupción no de nada todos hemos bueno te pido de favor que sobre la marcha ahí si hay alguna cosa yo solamente estoy viendo la pantalla no alcanzo a ver los comentarios y al final me lo hacen saber seguimos todo lo anterior que hemos estado mencionando pues va dirigido al público ahora sí objetivo que queremos lo que es relacionado al ámbito de los jóvenes nosotros con la cineantropometría pues podemos ayudar a poder generar cuestiones relacionadas déjenme por aquí algo me aparece un minuto me dicen bueno ahorita podemos nosotros ayudar por supuesto a todos los entrenadores a todo el ámbito del equipo integral digamos de trabajo para poder generar como un aporte muy importante que sería la proyección de talentos sabemos que es de entrada algo muy complicado el poder determinar que en ciertas edades podemos llegar a tener atletas exitosos eso es multifactorial es un fenómeno con esa muy 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 complejo o muy muy difícil de poder nosotros adivinar no tendremos una bolita mágica aquí para decir ah mira tú con estas características vas a ganar la medalla de oro en 10 años en 15 años en 20 años no lo tenemos y tampoco se trata de vender humo con estos aspectos la idea es que nosotros si pudiéramos dotar de alguna información que pudiera ser útil con algunos pacientes o en el ámbito en el que nos envolvemos hablábamos de un aspecto relacionado a la maduración y en la maduración es un aspecto importante en el ámbito de la cineantropía nosotros entonces podemos determinar que muchas veces con ciertos periodos de maduración temprana o maduración tardía pudiera ser un aspecto funcional y de ventaja o no para algunos jóvenes y esto pues muchas veces no lo tenemos que muy claro todo el contexto o prácticamente a veces ni los entrenadores ni el propio profesional de la nutrición ni los preparadores físicos ni mucho menos los padres que también fue un papel importante en estas cuestiones del alto rendimiento estas cuestiones de la maduración junto con las características pues por supuesto que el ámbito relacionado al deporte de alto rendimiento en la pantalla una imagen espero que se vea correctamente de la U14 de la selección de Estados Unidos en cuanto a la selección de Estados Unidos y si ustedes ven la diferencia pues bueno podríamos decir nos ve de una forma como que muy diferentes quizás si nosotros lo tratamos a este aspecto pudiéramos nosotros entonces ver que pues las diferencias pues si son abismales entonces hablando en un digamos en un partido estricto pues casi se llevan 40 centímetros si ustedes ven estructuras físicas las estructuras corporales por supuesto que esto tendrá una ventaja competitiva tan es así pues que si nosotros revisamos cómo quedó el partido pues miren ustedes ven el Salvador 19 contra Estados Unidos 114 ¿no? este algo muy difícil de discutir pues probablemente no ¿verdad? la diferencia ahí está pero no necesariamente quiere decir que tuvo la culpa las características físicas o las estructuras relacionadas a estos indicadores sinantropométricos que vamos a estar hablando ¿no? sino pues también el talento que dejó un papel importante 114-19 tuvo que ver pues muchísimos factores ¿no? pero algo también tiene que ver ahí esto trasfondo de esta detección de talentos de alguna manera que se ve reflejado en cuanto al rendimiento deportivo de aquí un poquito esta imagen que ustedes tienen es cortesía del doctor César Ramos es una primaria en un municipio aquí en Jalisco se llama Catlán de Juárez ustedes ven esto hablando de maduración ustedes ven la imagen de chicos de sexto de primaria ¿no? y si ustedes ven la imagen detallada pues ustedes podrían decir que este pequeño de aquí pues quizás es hermano de alguno de ellos ¿verdad? pero en realidad no o sea todos tienen la misma edad eso pudiera causar hablando en el ámbito del alto rendimiento por supuesto unas diferencias importantes ¿no? cómo puede ser mejor este niño si los podemos competir en cuanto a fuerza potencia quizás no sabemos si velocidad u otro tipo de factores en el estado de forma pues puede tener una ventaja competitiva ¿no? y si hablamos de detección de talento pues también por supuesto que es importante aunque no siempre aunque no siempre de la mano ¿no? ustedes ven también en la imagen ahí a los niños de Trix estos niños de Oaxaca donde hace algunos años pues estuvieron muy en boga de todos ¿no? donde las cuestiones relacionadas al talento que tenían en el desempeño de Trix pues eran buenísimos y podían competir con niños muchísimo más altos que ellos y aún así podían competirles pero aquí la pregunta es ¿cuántos de ellos migraron a una cuestión de alto rendimiento y sobre todo un ámbito profesional ¿no? pues la verdad es muy difícil y por muchísimos factores ¿no? esto insisto son otro tipo de detalles que no no vienen como al caso en esta situación lo que sí estamos hablando entonces es las características físicas las características de la maduración y por supuesto todos los indicadores que hemos estado mencionando ¿esto por qué es tan importante en la detección de talento? pues bueno porque nosotros podemos con algunos indicadores conocer hasta ciertos puntos algunas proyecciones quizás que muchas veces como entrenadores como preparadores físicos o profesionales de la nutrición nos podemos ahí entrar a debates con la misma familia y con todo el núcleo ¿no? en el alto rendimiento y en el deporte en particular como nosotros por ejemplo tenemos bien claro algunas edades donde hay una expresión fundamental de variables antropométricas donde casi casi a los 15 años por ejemplo una niña ya tiene el 100% de su estatura y todavía encontramos algunos entrenadores o algunos padres de familia ¿no? diciendo no, no esa chica apenas todavía tiene 15 años todavía le faltan 3 años más para poder llegar a crecer unos 10 centímetros más aguántenla ahí va a ser muy buena y esas cosas sabemos que eso no es ¿no? sabemos que hay ciertas limitantes genéticas que por supuesto se vienen reflejadas en las estructuras y que esto traerá como consecuencia ciertas limitaciones pero si es muy importante tener al menos algunos indicadores a donde pudiéramos llegar a alcanzar algunas objetividades ¿no? algunas proyecciones en el alto rendimiento estoy seguro que muchos de los entrenadores es un tema cotidiano a lo largo de la valoración con los jóvenes por supuesto que hay fórmulas antropométricas que nos pueden ayudar para poder hacer unas proyecciones de esto y que muchas veces estos indicadores pues pueden ser útiles pueden ser subjetivos pues probablemente sí pero pueden darnos por ahí algún norte en algún tipo de decisiones que podamos llegar a tener sabemos de antemano que casi el 90 un poco más de la estatura de una persona tiene que ver con un rango heredable y por ahí el estímulo del entrenamiento la alimentación el ambiente el descanso y otras circunstancias más pueden ayudar a potencializar más estos procesos entonces pero ya tenemos una carga muy 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 cara entonces esto nos podría ayudar muchísimo para poder entrar en detalle para hablar de cuestiones relacionadas a la maduración en cuestiones relacionadas a la maduración nosotros podemos evaluarla de muchas formas hablando en el ámbito esquelético hablando en el ámbito sexual con estos estadios de Tadner que son más que conocidos hablando somáticamente con cuestiones relacionadas de indicadores cineantropométricos que eso es donde vamos a mencionar y por supuesto algunas características de estructuras dentales estos índices de maduración pueden ser herramientas para poderlas utilizar con el atleta para proyección ¿por qué estos indicadores? ¿y por qué en realidad abordaremos específicamente en el ámbito somático? es cuestión relacionadas a la cineantropometría ustedes ven en la pantalla una imagen cortesía de Fernando Alacid de vuestro servidor en el cual es un estudioso de estas cuestiones relacionadas a la maduración y por ahí estamos haciendo algunos trabajos en conjunto nos hacía énfasis él que en España por ejemplo tienen al menos en kayak ellos trabajan con al menos 10 años previos para proyección a ciclos olímpicos entonces esta imagen que tienen ustedes fue una concentración que se hizo de 2005 para poder competir en 2012 y ustedes ven a chicos de 13 años todos formaditos entre sí y en los cuales pues de alguna forma una de las estudios que se utilizan mucho es la maduración ustedes ven en la pantalla las diferentes estaturas diferentes características biotípicas y de composición corporal la pregunta explícita de Fernando era ¿quién ha sido finalista o quién fue finalista en los Juegos Olímpicos de Londres de todos estos chicos que se concentraron y se proyectaron para la detección de talentos? pues uno creyera pues al menos físicamente pues por aquí a lo mejor este chico que se unió un poco sal o a lo mejor este chico de aquí chinito que tiene una estructura esquelética muy diferente quizás a los demás ¿no? pero en realidad pues eso no fue así quien fue finalista y quedó en séptimo lugar pues fue este chico el más bajito de todos ¿no? hablando de maduración quizás entonces él estaba en una maduración tardía que eso le ponía en algunas desventajas competitivas o en el alto rendimiento comparado con otros chicos que estaban un poquito más acelerados en esos procesos ¿no? y la maduración es un indicador que el antropometrista debe tener muy presente porque hay muchísima literatura que habla acerca de ello ¿no? de cómo nosotros podemos mediante mediciones antropométricas evaluar la maduración y requerimos medidas muy básicas muy básicas que con un adiestramiento pues podían ser más que sencillas poderla realizar ahorita las menciono y las saco a colación nuevamente esta imagen de Francis Hallway que por supuesto hablando de maduración y cuando él estaba en las fuerzas básicas de River Plate hacía mucho énfasis en ello ¿no? cómo en la detección de talento y más en el fútbol el físico juega un papel importantísimo no sé si a ustedes todavía les toca estar en esos procesos si por ahí tenemos algún entrenador en el fútbol pero yo lo viví ¿no? a mí me tocó mucho que con los físicos o con las apariencias el fútbol era muy selectivo en fuerzas básicas ¿no? te veían en una estatura baja comparado con una estatura alta aún en la misma posición de otro futbolista y pues por supuesto que el físico discriminaba ¿no? y así es el deporte de alto rendimiento imagínense si ustedes ponen a estos dos chicos sin conocer las edades ¿no? me regreso un poquito acá sin conocer las edades y ustedes son entrenadores y los ven pues obviamente quizás por físico pues la gran mayoría yo puedo decir que más del 75% podría escoger a este chico siendo los dos defensores laterales ¿no? o sea ¿por qué? pues por el físico por la quizás las características en cuanto a la carga de trabajo pesos fuerza y todo lo demás ¿no? comparado con un poco en desventaja comparado con el otro futbolista cuando uno ya alcanzó una maduración temprana y el otro todavía está en una maduración tardía entonces la maduración sí puede ser un factor importante a medir en el ámbito del rendimiento en los jóvenes para poder tener herramientas que de alguna forma pudieran ayudarnos y también ayudar al deportista para poderles hacerles un empujoncito y poderlos aguantar un poquito más imagínense lo que implicaría hablar con un entrenador sabes que este chico tiene talento impresionante aguántamelo todavía le falta unos años más para que pueda despegar en su físico aguántamelo aquí vamos dando un entrenamiento dirigido vamos hablando de un patricional muy específico para potencializar al máximo y que madure cuando tenga y de alguna forma aguantarlo porque quizás este pueda llegar a ser un deportista exitoso quizás esa es la palabra importante entonces sabemos que las niñas y los niños tenemos en cuanto al respecto de la maduración picos de velocidad de crecimiento las mujeres están muy claras por ahí de los 12 años alcanzan como estos picos los niños por ahí de los 14 cuando lo alcanzamos pues no por nada cuando nosotros vamos a cambiar de la primaria a la secundaria se ve el desarrollo importante en el género femenino y nosotros nos quedamos como un poco ahí estanjados pero después ya entramos a la secundaria y pum nosotros nos damos el estirón bueno pues no todos nos damos el estirón como uno quisiera pero bueno al final de cuentas crecemos y nos desarrollamos un poco más tardío que las mujeres esto es importante ¿por qué razón? porque se ha mencionado a lo largo de la literatura ya lo mencionó Baxter dentro de los estudios que han hecho con atletas olímpicos que las etapas de iniciación del entrenamiento en el alto rendimiento van a oscilar entre los 7 y los 12 años promedio obviamente dependerá mucho de la disciplina deportiva ¿no? pensando precisamente en estos en estos picos de velocidad y de crecimiento y de maduración entonces habrá estos rangos de ser fundamentales en los jóvenes para poder evaluar y poder ser digamos obtener estas herramientas que nos ayuden a poder tener directrices en cuanto a su rendimiento ¿no? si no pues vean ustedes esta imagen que creo que es muy muy pero muy descriptiva ustedes ven a Ibrahima Sou ¿no? este chico senegalés que por ahí escuché algún ruido no sé si alguien iba a decir algo silencio o continúo ah perdón gracias este chico capitán del Sevilla con 12 años este chico el de blanco con 12 años junto con este chico del Villarreal las mismas categorías ¿ustedes creen que no es una ventaja competitiva una maduración temprana o una maduración tardía? aparte de que lo tendrían que expulsar porque vean la planchota que tiene ahí ¿no? pero lo complicado que también son con los africanos el poder conocer la edad cronológica real ¿no? por todos los temas de cachirules que a lo largo de la historia ha pasado pero bueno ustedes vean las diferencias de físicos es sumamente importante ¿no? entonces dentro de la valoración de la cineantropometría bastaría con conocer al menos cinco bueno cuatro variables antropométricas la otra no es variable antropométrica la talla la masa corporal la talla sentado que para los que son ISAC del 2019 para acá nivel uno pues la talla sentado es una variable que se tiene que sí o sí enseñar y la longitud de extremidad inferior que esa se obtiene con la talla sentado ¿no? entonces entonces con estas variables nosotros podemos predecir el pico de velocidad de crecimiento que puedan llegar a tener los jóvenes o los chicos obviamente vamos a tenerlo con las reservas adecuadas y con las subjetividades que se requiera y que simplemente es una predicción una predicción para poder poner en otro escenario a estos deportistas con diferentes ventajas o desventajas que eso es muy importante ¿no? entonces a partir de estas fórmulas o de estas variaciones que nosotros vamos a poder obtener pues pudiéramos entonces nosotros clasificar si el atleta es tiene una maduración temprana o un pico máxima de velocidad temprano o una maduración media o una maduración tardía y con esto poder ver cuáles son esas distancias o esos años en los cuales pudiera llegar a obtener como su pico máximo de crecimiento y poder tener de insisto argumentos antropométricamente hablando o cine antropométricamente hablando para poder hacerle ver a todo el equipo multidisciplinar e interdisciplinar que este chico hay que aguantarlo todo este tipo de referencias yo con gusto me comprometo a pasarles toda la información relacionada les paso una carpeta con muchísimos artículos relacionados con ello que esperan después ustedes lo puedan reproducir ¿no? estas fórmulas que ustedes ven tienen el ejemplo en pantalla como un chico de 11 años con una estatura de 1.49 con un peso de 40 kilos con un largo de pierna de 70.4 una talla sentada de 79 centímetros ¿no? haciendo todas las adecuaciones posibles podemos nosotros entonces identificar que este chico va a llegar a alcanzar esa madurez quizás quizás a los 13 años y que probablemente con estas variables antropométricas él pudiera llegar a medir unos 79 de estatura entonces basta con estas cuatro variables para poder nosotros identificar con estas fórmulas de madura proyección no deja de ser insisto para algunos quizás algo objetivo pero puede servir para más adelante ¿no? entonces todos estos chicos tomando en referencia la foto que anteriormente estamos hablando déjenme quitar esto de aquí un minuto aquí está como cada uno de ellos se encontraba en diferentes situaciones de edad con diferentes tallas por supuesto con sus picos y maduraciones en totalmente diferentes en estadios distintos entonces cuando hablábamos de jóvenes hay que tener más allá del talento hay que tener más allá por supuesto del doctor se puso en silencio su micrófono no sé qué onda yo no estoy moviendo nada lo que les comentaba era esto volviendo a la imagen anterior cómo esta tabla o cómo esta imagen hace referencia a estos picos de maduración y las diferentes características que se pueden convertir en ventajas o desventajas competitivas entonces hay para mucho darle en ese sentido de la maduración esas cuestiones relacionadas al alto rendimiento por supuesto que si hablamos de la antropometría o del ámbito de la sinantropometría más que utilizarla como una discriminación ojo también es verdad que la sinantropometría por sí misma no insisto ahí lo dije en un principio no tenemos una bola mágica para poder decir ah tú tienes un biotipo específico ya vas a ser exitoso o ya vas a ser el próximo Michael Phelps porque ya calzas del 30 entonces en realidad no va tanto así solamente nos van a hacer indicadores que podemos tomar de referencia y por supuesto utilizarlos porque estos aspectos morfológicos aunados a no entrenamiento aunados al abordaje nutricional y por supuesto a estas características funcionales en su completo hacen una herramienta más compleja y más adecuada para poder nosotros tomar en cuenta entonces hay que tener mucho recelo de los indicadores sinantropométricos por supuesto que pueden ser una labor una herramienta importante y pues al final de cuentas pues para eso va la charla fomentarla que la puedan utilizar hay que irnos más allá de los alcances naturales que tenemos por sí solo de la sinantropometría ustedes me dicen cómo vamos de tiempo o si recortamos o me dicen por favor todo bien eso es su plática perfecto entonces seguimos estamos muy acostumbrados a que nosotros con la antropometría pues obtenemos indicadores estos indicadores pues nos sirven para hacer valoraciones y pues pasar a hablar de estos pilares que ya habíamos mencionado en su momento eso es lo que habitualmente nosotros obtenemos pero muchas veces lo que hacemos no se hace como de manera adecuada en cuanto con estos indicadores todo el tiempo todo el tiempo queremos estar comparando todo el tiempo queremos buscar ideales quién es el mejor de esto para que yo con mis chicos o los jóvenes que vienen en camino se parezcan lo más posible a él a esa referencia todos buscamos como una referencia quizás a veces no es lo más recomendable el poder buscar como la idealidad porque la idealidad es muy subjetiva en todos los aspectos posibles y podemos decir que en muchos escenarios ni siquiera va a existir lo que nosotros tendremos que decir es que vamos a buscar siempre la mejor versión de ese atleta y la mejor versión de atleta es cuando tenga sus mejores resultados por supuesto independientemente si la composición corporal si el biotipo si el porcentaje de grasa es diferente a las tablas o las referencias que tenemos hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones relacionadas de la sinantropometría entonces hablando en el ámbito juvenil pues hay que tener mucho cuidado con esto o cautela con muchos de estos indicadores porque no todos ellos por supuesto que las referencias son los estudios tendrán que ser muy específicos a la población que nosotros tengamos a estudiar o que tengamos a entrenar o con la que estemos trabajando porque a veces hacemos muchos comparativos insisto que se salen como de la orbe y por supuesto que no tienen ese énfasis hablando por supuesto esta imagen que ustedes tienen es del biotipo de algunos kayakistas y si ustedes ven la gran diversidad que hay de biotipos o estructuras corporales pues es tan diverso con respecto a las diferentes categorías disciplinas o modalidades entonces el poder determinar una idealidad y lo podemos hacer también así en diferentes disciplinas ya hablábamos del tenis por ejemplo del boxeo ni se diga del básquetbol por las posiciones del fútbol por las posiciones entonces hay que tener mucha cautela al momento de nosotros poder hacer o utilizar estos indicadores bien es sabido y lo mencionamos hace algunos momentos con estos indicadores sin antropometría que aquel atleta que tenga diferentes variables morfológicas o diferentes a las de las medias podrían llegar a ser los más exitosos y por eso la proporcionalidad juega un papel importante como el poder determinar de estas medias con estas desviaciones tanto para menos o más o de forma positiva o negativa pudiéramos nosotros poder identificar a estas poblaciones juveniles que salen del montón perdón por la expresión o que salen de la media mejor dicho de la población entonces como poder ser un atleta exitoso pues vamos estudiando variables antropométricas de interés que sobresalgan o que puedan ser diferentes entre el mismo colectivo y poder decir ah mira este chico tiene una envergadura muy importante ¿no? es por mucho una herramienta quizás para un nadador ¿no? o fíjate este chico clavadista tiene lo que es una estructura digamos aún es más que un rectángulo ¿no? estamos hablando de una estructura anatómica diferente a la de la media entonces pues este tendrá una ventaja quizás en la caída con el agua o ni se diga de largo del pie o de largo de pie muchísimas variables por sí solas pudiéramos identificar en el ámbito de la sinantropometría todo esto herramientas que pueden ser útiles para su valoración y obviamente hablando del deporte de alto rendimiento y en estos jóvenes muy particular entonces tendríamos que identificar nosotros esas variables que podemos correlacionarlas con el rendimiento específico hablando en particular de la funcionalidad por eso es muy importante que el profesional en el ámbito de la nutrición o el entrenador mismo identifique estas variables que por sí sola nos ayuda a diferenciar a los diferentes tipos de deportistas en cuanto a su alto rendimiento que eso al final lo que habíamos estado o lo que hemos buscado y todo esto es monitorizar todo esto se puede de la priorización por supuesto entrenamiento a lo largo de la carrera de los deportistas y obviamente pues podíamos hablar de cada una de las disciplinas deportivas hablando de las diferentes características de composición corporal o diferentes indicadores en el ámbito de la sinantropometría ven ustedes ahí algo de fútbol ven algo de clavadistas que su servidor también tiene algo de experiencia en esa área como las estructuras morfológicas a partir de acromios o de crestas ciliacas nos dan una forma muy particular ¿no? esta estructura que nosotros vemos que es muy común en el clavadista este tronco tipo trapezoidal que prácticamente todos los clavadistas exitosos lo tienen ¿no? más que una rectangular ¿no? por eso los mexicanos son muy o somos digamos exitosos en los clavados tenemos una estructura tipo trapezoide en los clavados que es muy parecido a los chinos y no nada más los hombres las mujeres también entonces hay algo antropométricamente variables muy particulares como estos indicadores que nos puede ayudar muchísimo a poder determinar unos datos de interés en lo que estamos buscando y no nada más clavados ¿no? aquí podemos hablar de diferentes aspectos en cuanto a diferentes disciplinas deportivas no nos alcanzaría el tiempo que tenemos para ello pero importante por ejemplo la envergadura en los nadadores ¿no? el tronco amplio lo que son las piernas cortas pero lo que es el largo de características muy muy puntuales ¿no? estas características impresionantes de Michael Phelps de su envergadura que por mucho mide más que su talla ¿no? entonces algo que lo hace diferente y algo que lo hizo por mucho exitoso en el ámbito deportivo ¿no? esto que mencionamos es impresionante eso no cualquiera lo tiene ¿no? y Antorp que calzaba por ahí del 33 si mal no recuerdo ¿no? entonces no tenía pies tenía aletas ese amigo incluidas entonces esto hace una gran diferencia con mediciones antropométricas simplemente basta con buscar aquel índice aquella variable de interés que me interesaría poder en la disciplina deportiva y pues ahora sí buscar la diferencia que hay con los diferentes tipos de poblaciones como en la que nos encontramos ¿no? y podemos darle para muchísimos muchísimos indicadores en el ámbito de la sinantropometría todos estos hablando insisto por cuestiones de tiempo me voy un poco más rápido hablando con lo que sí pudiéramos realizar y de qué manera nos podrían servir estas herramientas o estos indicadores ni se hable o ni se diga más por ejemplo de los estos deportes artísticos ¿no? o de apreciación donde una silueta muy ectomorfa con brazos largos con piernas largas que por supuesto son sumamente importantes ¿no? no se digan los alcances tanto en los deportes de combate ¿no? como en taekwondo como en el mismo boxeo donde Floyd Mayweather pues por mucho tenía una envergadura también impresionante ¿no? aparte de sus características también de tronco y de crestas ciliacas entonces hay mucho para dónde ¿no? hablando de halterofilia las estructuras de antebrazos cortos que eso por supuesto se vaya reflejado en la potencia depende entonces qué tipo de disciplina deportiva es la que quiero enfocarme o las variables a identificar ¿no? y biotipos pues hay muchísimos ¿no? habrá también mencionar que los biotipos no necesariamente es la verdad absoluta la verdad absoluta la tiene el resultado entonces habrá una referencia que se salga del biotipo establecido y que por mucho y que por mucho pues bueno pues pueda obtener el resultado adecuado ¿no? aunque no esté en la misma normalidad de toda la población hay por mucho darle por mucho darle a veces uno se centra en el ámbito del deporte como en variables únicas como por ejemplo el porcentaje de grasa creemos que lo más importante en el deporte es la grasa y yo soy de aquellos que difieren de este aspecto de entrada podemos mencionar que la gran mayoría si no es que todos los elite o en el alto rendimiento tienen un porcentaje de grasa adecuado para el deporte pues por eso son elite por eso son alto rendimiento ¿no? pero de eso a solamente centrarnos en la grasa estaríamos cometiendo un error hay dos variables sumamente más importantes lo que es el músculo y lo que es la estructura ósea ¿no? este índice músculo óseo tan bien explotado que sirve para mucho entonces más que centrarse en la grasa yo diría que buscaríamos voltear hacia otros lados ¿no? músculo y estructuras óseas obviamente el tiempo ya no nos alcanza para profundizar más para ello y otras herramientas que también son importantísimas ¿no? la sumatoria de seis pliegues que por mucho sabemos que hay más que referencias y que estas referencias tanto en el género masculino como en el género femenino y no estoy contrastando un porcentaje de grasa idealizado estoy contrastando valores absolutos estos seis pliegues contra estos seis pliegues punto sabemos de la gran diversidad de más de 100 fórmulas antropométricas para el porcentaje de grasa tan es así de la gran variedad de resultados que nos podemos meter ¿no? entonces tanto en el género masculino como en el género femenino sabemos que hay referencias y que estas referencias por supuesto pues están ahí para eso ¿no? simplemente para un dato que podamos llegar a tomar de interés y que estas variables de sumatorias de seis pliegues pues por supuesto que la gran mayoría de los atletas pues van a tener como los rangos más bajos hacia los percentiles de 25 hacia abajo la mayoría de los atletas van a andar por ahí entre el percentil 15 y 85 digamos el 70% de la población deportiva andará por aquí los menores también dependerá mucho de la disciplina deportiva ¿no? y mucho tomarlo como en consideración estos aspectos otro indicador que pudiéramos también utilizar nosotros los perímetros corregidos que esto a veces se deja mucho de lado pero en el ámbito de la sinantropometría también son de sumamente útiles el poderlos valorar ¿no? cuando nosotros tomamos un perímetro pues prácticamente estamos tomando el tejido piel el tejido adiposo el tejido muscular y una una sub medición digamos de lo que sería la estructura ósea cuando hablamos de corrección es que nos interesa conocer la masa magra o la masa muscular muy particular de ese segmento porque hay deportes donde es sumamente importante por ejemplo en el fútbol el pliegue del muslo con el perímetro del muslo ¿no? entonces estos son medidas antropométricas muy específicas y estos indicadores de perímetros corregidos pues por supuesto que van a ser de mucha utilidad para ello ¿no? aquí por cuestiones de tiempo simplemente es para que ustedes lleguen a entender el alcance que si nosotros podemos llegar a medir un perímetro en este caso 31 centímetros y hacemos la corrección estábamos hablando de con su pliegue cutáneo tricipital entonces en lugar de estimar 31 centímetros estaríamos hablando de en realidad un perímetro corregido de 27.2 centímetros ¿no? hay mucho para donde cortar muchísimo de esto y por supuesto mandamos como las herramientas para si es de alguien de interés pues por supuesto poderlo hacer si aún así con todo lo que anteriormente hemos visto hay quien todavía siga centrándose en cuestiones solamente de adiposidad pues bueno hay que tener mucho cuidado ¿no? ya hablamos que es sumamente importante medir el peso la masa corporal y la talla ni se liga la talla sentado ni se liga longitud de pierna como ya hemos comentado tomar algún perfil antropométrico el mayor completo posible sumatoria de pliegues que hemos estado hablando todos los perímetros que podamos a veces en cuestiones relacionadas sobre todo si hay alguien de otro tipo de interés en la obesidad los que pudiéramos ser de manera con sentido común buscar la proporcionalidad de diferentes indicadores evaluar los cinco componentes antropométricamente hablando si tenemos la técnica de estramiento la experiencia y por supuesto si hay tiempo utilizar en alguna forma siempre fórmulas predictivas preferentemente las mismas y conocer la metodología de las mismas que aquí podemos extendernos muchísimo más pero sobre todo tener muy claro qué medida quiero y qué indicador quiero obtener de esa medida no midan por medir háganlo de manera adecuada y muy dirigida entonces mencionábamos que cada disciplina deportiva tiene una variable de interés y esa variable de interés nos va a ayudar muchísimo para ser más acertivo con las mediciones de entrada podemos decir que en todas las disciplinas deportivas la masa corporal la talla y la sumatoria de pliegues son de ley de cajón pero si le agregamos a diferentes ámbitos por ejemplo pues no lo mismo en la natación que con el fútbol o con lo que sería la alterofilia o con lo que sería el remo o los clavados entonces hay que ir dirigiendo qué quiero saber y hacia dónde quiero llevar a mi paciente qué quiero obtener no insisto no a veces por medir medir y medir es mucho mejor porque a veces me pierdo de tanta información que tengo tengo que dirigir bien hacia dónde quiero focalizar mi valoración del atleta entonces tengo que conocer entonces con cuestiones relacionadas en la antropometría uno si voy a trabajar en mi consultorio si voy a estar trabajando en campo cuánto dinero tengo para el material para el equipamiento que necesito qué información requiero requiero conocer músculo hueso índices grasa qué quiero saber cuánto tiempo tengo para medir a cada atleta esto es sumamente importante porque por ejemplo en el ámbito del fútbol que a veces tenemos que medir a 25 sujetos en menos de tres horas porque es el tiempo que nos dieron para poderlo hacer o que tenemos que medir a todo un colectivo de atletas en una hora a veces tengo que ser muy asertivo si yo quiero medir los cinco componentes con 22 variables pues tengo que ver si me alcanza el tiempo y tengo que ver a quién más invito para que sí lo pueda realizar si no hay solo me van a hallar y pues voy a terminar nunca entonces es muy importante cómo este tipo de cosas y sobre todo si los datos que obtengo qué voy a hacer con ellos cómo los voy a utilizar y para qué los voy a utilizar en el ámbito deportivo entonces hay que pasar de niveles en valoraciones pasar de un nivel terciario que muchas veces suele ser algo subjetivo a pasar a utilizar indicadores de nivel secundario y por supuesto también en niveles primarios nivel primario sería valores absolutos pliegue contra pliegue perímetro contra perímetro estar evaluando de forma constante periódicamente esto con los atletas entonces este tipo de indicación también sería como una referencia entonces perdón no escuché ¿todo bien? Entro con audio entonces lo silencio ya casi vamos a terminar rapidísimo entonces lo que ustedes ven en la imagen es algo que su servidor tomó de las redes sociales y que es algo que no tendrían que hacer jamás en la vida como cuando hablamos de antropometría pues hay que buscar a los especialistas ¿no? ustedes ven por ejemplo aquí como tiene un plicómetro en la parte superior izquierda pues que no por mucho es lo menos que podíamos llegar a utilizar ¿no? como no existe una marcación como no existe una ética como ven a esta persona en el tercero de la parte superior derecha el que estoy señalando aquí con un sostén desabrochado como puedes tomar una medición de esa manera ¿no? como ven a este chico aquí esta chica le está dando parece que le está dando un calambre en su posición a esta chica que no sé que esté midiendo pero vean cómo hace la proyección en una silla con la posición de la pierna como esta chica con una cinta de costurero ¿no? como este chico haciendo antropometría en la forma que está utilizando el pliegue prácticamente todo esto es lo que uno no quisiera que se hiciera en cuestiones relacionadas de la sinantropometría por sí solo la sinantropometría tiene sus sesgos por sí solo nosotros contribuimos a que esto sea mucho mayor ¿no? entonces hay muchos métodos para muchos protocolos ISAC por mucho es el uno más recurrente en el ámbito de las ciencias aplicadas del deporte entonces la invitación es para que se puedan ustedes certificar ¿no? y lo digo yo continuamente medir cualquiera lo hace correctamente lo hacen muy pocos ¿y quiénes son muy pocos? aquellos que se preocupan por su error técnico de medición aquellos que tienen un adiestramiento constante aquellos que le sacan una variable importante y que saben cómo utilizar estos datos que están tomando de referencia ¿no? entonces ¿qué vamos a hacer? como ya puntos finales de esto de la sinantropometría en el alto rendimiento pues bueno medir correctamente ¿no? utilizar de alguna manera la técnica adecuada el equipo el conocer mi error técnico de medición el conocer qué voy a hacer con estas mediciones qué tipo de índices voy a utilizar si tu sumatoria de seis pliegues sumatoria de cuatro de ocho de lo que ustedes quieran ¿no? procesar y utilizar la información qué voy a generar con esa información que obtengo para qué me va a servir esa información que tengo y por supuesto debo tomar una decisión ¿no? y esa decisión pues tiene que ver con un conocimiento con una experiencia con habilidades que muchas veces con sentido común que a veces el menos común el menos común de los sentidos ¿no? pero que al final de cuentas ahí está bueno hablando ya a grosso modo y cerrando estas cuestiones de la sinantropometría en el alto rendimiento y en el joven pues nos va a ayudar muchísimo para que nosotros uno trataremos de identificar bien cuáles son esas valoraciones antropométricas o esas variables que me van a servir a mí ¿no? tratar de hacerlo lo más completo pero acorde a la disciplina que estoy buscando hablando de índices de biotipo de composición proporcionalidad de todo lo que a lo largo de la charla maduración ustedes vieron ¿no? poder conocer estas cuestiones relacionadas con el atleta con el joven porque esto puede hacer una diferencia entre un proceso de selección y otro que quizás no y que estas herramientas pues muchas veces no se tienen ¿no? entonces vamos buscando entonces a ver que a veces las comparaciones son de forma individual y no necesariamente con alguien más buscar la mejor versión de mi deportista ese va a ser para mí mejor comparativo ¿cuándo pudo ganar la medalla de oro? ¿cuándo pudo tener la mejor marca? ¿cuándo pudo ser lo más veloz? a lo mejor ese es independientemente que se salga de las referencias esa es la mejor versión de ese deportista ¿para qué lo ando queriendo comparar con otros casos que ni siquiera viene en ese sentido ¿no? entonces vamos buscando la manera en cómo vamos a relacionarlo y por supuesto buscarle sacar el mayor provecho posible ¿no? a manera de conclusión entonces nosotros buscaríamos que un atleta busque su máximo rendimiento a partir de que este deportista su configuración física se adecua más a la de su modelo o disciplina en cuestión si yo tengo un paciente con brazos largos pues bueno yo ya tengo más o menos visualizado hacia dónde lo puedo dirigir no importa que sea no tan bueno el entrenamiento nos puede ayudar para muchas circunstancias en ese sentido tampoco quiero decir que vamos a agarrar todos los de brazos largos y todos van a ser basquetbolistas ¿no? o van a ser nadadores tampoco va en ese sentido pero entre más se apegue su característica física a su disciplina deportiva mejor resultados es un hecho que va a tener ¿no? ¿quién iba a decir que un chico con desnutrición grado 3 como el que ustedes ven aquí pues que vean no está flaquísimo ¿no? desnutrición grado 3 a lo largo de su juventud y a lo largo de los años fue llevando un escauteo fue llevando una variación fue llevando una valoración de todo lo que él en su sentido estricto físico alimentación y todo lo demás para poderlo catapultar al mayor deportista en la historia en conseguir medallas de oro ¿quién? pues obviamente aquellos que tenían herramientas quien entrenadores quien nutricionistas quien valoraba ¿no? y que veía que este chico tenía características físicas totalmente diferentes entonces ¿puede servir la sinantropometría para el alto rendimiento y proyección de talentos? esa es una pregunta que se las dejo a ustedes para contestar ¿no? obviamente no todo es físico porque cuerpo no es igual a talento obviamente ¿no? eso también es un hecho no por tener un cuerpo de apariencia de una disciplina deportiva quiere decir que voy a ser exitoso también no estamos hablando de ello ¿no? pero si es un hecho también hacerlo mención pues para ello mejor pues juzgo mejorar como dirían las abuelitas la raza ¿no? entonces si yo quiero tener un campeón en casa pues si quiero que mi hijo mida dos metros pues bueno a lo mejor me busco a su mamá que mida uno noventa ¿no? yo mido uno setenta y dos entonces a lo mejor por ahí puede salir una criatura una bendición más alta ¿no? que el padre pues vamos mejorando o a lo mejor la chica que quiere que su hijo salga de ojos de color verde con dos metros de estatura con unos noventa kilos de pura masa magra pues yo no voy a conseguir a este chico que mide unos cincuenta ¿verdad? entonces todo esto es elegible y tan es así que hay bancos de esperma para ello las chicas ahorita pueden agarrar catálogo y decir yo quiero que mi hijo pueda nacer como este tipo aquí está este core bag de esta escuela aquí está su esperma y vámonos a inseminación artificial entonces todo esto también va cambiando y las genéticas por supuesto que se van modificando en muchos sentidos muchos aspectos al final de cuentas la nutrición en las ciencias aplicadas del deporte es tan vasta y es tan maravillosa como todas las disciplinas sabidas y por ahora es tan apasionante esto que tendríamos aquí horas y horas y horas hablando de cada una de las disciplinas deportivas esto es sumamente interesante ¿no? sumamente interesante por último pues no me resta más que agradecer nuevamente la invitación espero que con esta plática pues como lo dice Gabriel García Márquez ¿no? haya servido para poder crear un pensamiento inconforme y reflexivo y que ese pensamiento nos ayude y nos invite a descubrir quiénes somos en el ámbito de las ciencias aplicadas al deporte yo no quiero decir que traiga la verdad absoluta para nada nunca lo he hecho lo que sí puedo decir es que estas herramientas pueden ser útiles si se les explota al máximo pero hay que explotarlas con conocimiento y siempre basado en el ámbito de la ciencia ¿no? sería por tiempo todo de la parte del servidor pues les dejo yo mis datos aquí de contacto para cualquier cosa y muchísimas gracias por la invitación no al contrario gracias a usted doctor Luis Quiroga gracias por toda la información que que virtió aquí y obviamente cada uno del de los profesionales que nos enfrentamos al alto rendimiento pues sabemos que la información que usted nos está dando es demasiado amplia doctora se cortó su comunicación abra su micrófono por favor ah perdón como le comentaba doctor la oportunidad de que usted nos da el panorama ¿no? de que no solo nos centremos en el fútbol que es lo más común en nuestro país sino que tenemos miles de deportes en nosotros en el cual nosotros podemos emplear todos nuestros conocimientos con la finalidad de mejorar ese deporte y en muchas ocasiones bueno no sé si a usted le pasa pero por lo menos en el caso de los médicos del deporte todos los médicos del deporte quieren ser médicos de un equipo de fútbol pero a lo mejor y no les gustaría o no les interesaría estar en un equipo de béisbol o de clavados de nado sincronizado de gimnasia rítmica ¿no? que al final son diferentes modalidades pero con la información que usted nos da nos da el panorama para que ampliemos este conocimiento y que podamos aplicarlo en cada una de las disciplinas deportivas bueno espero que haya sido ese esa finalidad ¿no? el poder mencionar que hay cosas más todavía por explotar en el ámbito de la sinantropometría porque insisto solamente nos quedamos y muchas veces es cultural ¿no? y del mismo deportista una idealidad de grasa ¿cuál es mi grasa ideal? ¿cuál es mi grasa ideal? ¿cuál es mi grasa ideal? y de ahí no nos movemos ¿no? grasa 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 no hay otras cosas que uno puede explotar y que la verdad con conocimiento y bien aterrizado podemos sacarle la mayor bondad posible y puede servir como un impulso insisto para el equipo interdisciplinar para la toma de decisiones claro y en este sentido aprender también a hacer una detección del talento ¿no? como lo mencionaba no hacia una maduración este pronta haya una maduración tardía ¿no? en muchas ocasiones yo llegaba a escuchar algunos entrenadores que hacían fea que decían es mejor este atleta porque mira ya está muscularmente maduro a que trabajes con un niño que te lo puedan lesionar ¿no? pero desde el punto de vista alto rendimiento te conviene más uno de maduración tardía para que tú lo vayas llevando de la mano con el menor riesgo de lesiones pero que tenga una mayor vida deportiva así es ahora sí del famoso depende depende qué estamos buscando qué tan corto tenemos el ciclo olímpico qué tan corto tenemos la competencia qué tanto este chico le podemos sacar una ventaja a futuro como lo vemos hay para mucho darle con este tema claro y en este sentido con la información que usted nos da pues obviamente nos brinda su oportunidad ¿no? y que siempre aprendamos a trabajar en el equipo multidisciplinario ¿no? con la finalidad de saber qué es lo que le interesa al entrenador sacar un equipo de campeones tal vez juveniles o sacar a un equipo que pueda tener una larga vida deportiva porque también de eso depende la dirección del entrenador la visión del médico del entrenador del preparador físico del manager vaya de infinidad de sujetos que están involucrados en la formación de atletas y que en este sentido al detectar a un niño a lo mejor usted mencionaba a Michael Phelps ¿no? pero también es muy sabido el caso de Messi cuando sale de Argentina y que se lo llevan y que pues por algo le llaman la pulga ¿no? que no podía crecer y que lo llevaban con la ciencia y de las manos entonces creo que esta información es útil para todos y pues lo más importante es que pues nos está brindando la oportunidad de conocerlo muy fácilmente y que podamos tener el contacto con usted si tenemos dudas preguntas o algunos entrenadores o hasta algunos presidentes de federación ahorita me hablaban y me dijeron oye excelente tema y creo que lo tendríamos que aplicar en todas las disciplinas deportivas no al contrario espero y sirva eso ¿no? con la finalidad de poder brindarles unas herramientas y abrir un poco más el panorama yo sé que ahí está la información y pues solamente hay que darle la aplicabilidad con gusto yo me pongo a sus órdenes me atreví nuevamente a compartir los datos por si alguien lo requiere con toda la confianza del mundo contacta a su servidor un correo un whatsapp no hay problema ahí contestamos mandamos toda la información que quieran y por supuesto yo quedo aquí a sus órdenes esperando que haya sido de utilidad esta charla para los fines que ustedes quisieran muchísimas gracias doctor todos le agradecen y lo felicitan por la excelente conferencia que tuvo y hay una pregunta la cual nos dice Olivia Jiménez que si en la actualidad hay un somatotipo recomendado para la gimnasia artística hay una diversidad importante son más es un biotipo de predominancia ectomorfo en el ámbito un ectomorfo mesomórfico por las características pero más que biotipo yo me iría un poco más enfocado a variables de longitudes una longitud de pierna por ejemplo una longitud de brazo de miembros superiores e inferiores que nos va a ayudar muchísimo más porque el biotipo si por sí solo hablamos de él nos queda mucho a deber tenemos que complementarlo con cuestiones relacionadas a composición corporal y proporcionalidad por eso yo mencionaba en un principio estos tres pilares ¿no? composición corporal biotipo y proporcionalidad que son entre sí el problema radica que muchas veces nosotros los vemos aislados y ahí es cuando nos metemos en detalles biotipos son tan diversos insisto y muchas veces un biotipo no garantiza el éxito de un deportista exactamente y en este sentido que no podemos generalizar ¿no? porque como usted lo dijo el cuerpo no es igual a talento entonces en este sentido hay que evaluar a cada uno de los atletas y llevar un expediente o un historial de cómo es que va mejorando al atleta y hacerle recomendaciones ya sea nutricionales o hacia el tipo de entrenamiento para que vaya mejorando a sí mismo y si no hasta informarle si algún deporte no fuera lo adecuado para él ¿cómo podría mejorarlo? con la finalidad de que vaya su rendimiento se vaya incrementando así es o sea no es todo como les mencionaba al principio no todo es del libro ¿no? no todo es el mencionar el artículo dice que tiene que ser mesoecto sino al final es cada atleta diferente sí yo lo que les mencionaba era eso no se queden con una mención antropométrica búsquenle una funcionalidad y ese es un salto importante para cuestiones relacionadas al alto rendimiento o sea ya hay un biotipo yo les puedo garantizar hasta que la señora que barre la señora que hace el aseo hay un biotipo o aquella que lava los platos o nosotros mismos el carpintero hay un biotipo pero lo que no hay es esa funcionalidad entonces denle una funcionalidad y podrán catapultar muchísimo el área de expertise de la sinantropometría pues muchísimas gracias doctor nuevamente gracias por por acompañarnos por estar con nosotros aunque sea para muchos un día festivo pero que usted está apoyándonos y nos está dando toda la información necesaria y pertinente y bueno el comité olímpico mexicano agradece su valiosa y desinteresada colaboración perdón aquí es doctor Luis Aarón Quiroga lo vamos a corregir al doctor Luis Aarón Quiroga Morales por su apoyo durante este periodo de contingencia ocasionado por la pandemia realizando actividades conjuntas con el comité olímpico mexicano apoyando a nuestros deportistas y población en general firma el licenciado Carlos Padilla Becerra presidente del comité olímpico mexicano y también le otorgamos la siguiente constancia que se la haremos llegar a su correo en donde el centro de medicina y ciencias aplicadas al deporte doctor del comité olímpico mexicano y el laboratorio de nutrición y actividad física de la universidad autónoma metropolitana unidad xochimico otorgan la presente constancia a Luis Aarón Quiroga Morales por su participación como ponente con el tema rendimiento deportivo y detección de talentos a partir de la cineantropometría en el ciclo de conferencias sobre nutrición aplicada al deporte juvenil celebrado del 4 de marzo al 20 de mayo del 2021 en la ciudad de México firma una servidora y el doctor Luis Ortiz Hernández que es responsable del laboratorio de nutrición y actividad física de la UAM Xochimilco muchísimas gracias doctor y no sé si quieran compartir algo más despedirse de nosotros simplemente agradecerles por la invitación para mí ha sido un honor espero que los fines de la plática haya cubierto el objetivo de la misma y como siempre quedo yo a sus órdenes para cualquier cosa en la que podamos colaborar pues muchísimas gracias doctor estaríamos en contacto y en comunicación con usted y pues bueno para seguir introduciendo la ciencia al deporte para incrementar el rendimiento de nuestros deportistas gracias a todos gracias a todos